Bueno, y vamos a hablar con el doctor Crocio, pero en este caso, temas piletas, piletas decantadoras de líquidos cloacales que hace mucho tiempo estamos teniendo inconvenientes y que bueno, cada tanto es como que tenemos un empujoncito para regularizar esta situación, ¿no? Así es, así es. Un tema complejo, pero bueno, había que tomar... El intendente, el criterio tomó la decisión correcta. Se dio, podemos decir, el momento para tomar esa decisión, llegó, que está asociado con la presencia o ya con el trabajo diario que hace la ingeniera ambiental, que es la que va a estar a cargo de este proyecto que se está empezando a armar, a escribir sobre cómo terminar de remediar lo que es la pileta de tratamientos de fluentes cloacales de la Municipalidad de Arroyo Seco. Eso tenía una cierta demora. También es cierto que la ingeniera no estaba de manera permanente en la Municipalidad, pero bueno, después de una serie de hechos que se fueron dando, el intendente con criterio tomó la decisión de ponerse a trabajar firmemente en este tema, con lo cual el día jueves a la mañana vamos con la ingeniera, vamos a tener una charla en el ENRES en Rosario, donde vamos a definir conjuntamente con la gente de ENRES algunos lineamientos generales para encarar este proyecto, este plan de acción que va a estar trabajando en la parte técnica, más que nada la ingeniera ambiental, y yo voy a colaborar con ella en la parte legal y en lo que me toque, pero el 80, 90% del trabajo va a estar en la cuestión técnica que es esta remediación sobre las piletas. Que esto también tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo desde mi área, con las empresas que de alguna manera arrojan o tiran al arroyo seco. Exactamente. Entonces el intendente creo que con criterio va a ser como vamos avanzando con respecto a las empresas, también avanzamos ahora con lo propio, que son las piletas que todos sabemos que están volcando de alguna manera irregular en el arroyo seco. Así que bueno, en el día jueves vamos a estar reunidos para empezar a definir ya concretamente el proyecto, el plan de acción, a seguir de acá, obviamente en un tiempo prudencial, que esto sí ya fue aclarado por la gente de la ENRES, en un tiempo prudencial para poder empezar a ver los efectos concretos de este trabajo que se va a hacer. Desde la municipalidad en primer momento, con ayuda de provincia y seguramente con ayuda de la Nación. Cuando estamos hablando de ayuda, estamos hablando de ayuda económica fundamentalmente, ¿verdad? Porque seguramente todo tratamiento, todo proyecto va a ser caro. Más que nada estamos hablando, lo que tenga que ver con provincia y con Nación, estamos hablando de recursos, es decir, de financiamiento para inversiones concretas en las piletas y en todo el proceso que hay que hacer. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante porque hay que instalar bombas, hay que instalar toda una serie de elementos que hoy no tenemos o si tenemos están funcionando mal para realmente darle una salida definitiva a esto. Así que se viene la inversión, estamos hablando de una inversión millonaria de mucho dinero que la municipalidad hoy no cuenta y se va a hacer a través de, podemos decir, de ayuda tanto de provincia como de Nación. Sin lugar a dudas, este tipo de inversión es necesario, es sí o sí, no se puede seguir adelante de esta manera. No se puede seguir adelante y algo que vos fijate, cuando definimos el plan de trabajo sobre las empresas que arranca, que tiran sobre el arroyo, sale naturalmente el hecho de las piletas propias. Entonces, y ahí creo que el Intendente como que... ¿Quiere de ejemplo? Y sí, entonces no podemos exigir si nosotros vamos a estar haciendo lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y aparte, con criterio, fue un reclamo de todos los que están de alguna manera trabajando y tienen que tirar o no sobre el arroyo, porque nosotros le exigimos, fuertemente se le exigen a través nuestro y a través del Ministerio de Ambiente, el control y el cuidado para no contaminar el arroyo y nosotros estamos haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, con mucho criterio el Intendente dijo, bueno, listo, ahora empezamos y avanzamos desde acá. Por eso, le vamos dando forma, le vamos dando forma a un trabajo que empieza con algo particular, pero ahora se va ampliando y de manera efectiva. Lo vamos, con tiempo, pero lo vamos a lograr. Siempre digo lo mismo, es una cuestión de constancia, de buenas o malas ideas o proyectos, porque tengo el mejor proyecto del mundo y no tengo constancia en la aplicación, no me sirve. No me sirve. Lo mismo estamos haciendo con, fíjate, arrancamos desde enero concretamente la inspección en las empresas de la ciudad y la venimos sosteniendo. Obviamente, a mí me gustaría que el ritmo fuese un poco más continuo, pero bueno, el Ministerio tiene sus tiempos, pero bueno, nosotros vamos haciendo una parte nuestra e invitamos cuando vamos detectando algunas cuestiones que no nos gustan, concretamente le decimos al Ministerio, detectamos esto, somos esos primeros ojos que tiene el Ministerio y después vienen ellos y podemos ir a dar un cierre. Pero un trabajo sostenido que va a seguir, todavía nos faltan algunas cosas ahí sobre el arroyo seco, pero va a seguir, va a continuar y lo vamos a sostener en el tiempo. Y el día viernes, también por otro lado, ya que pasó, estuviste presente que se hizo la entrega del primer contenedor porque se viene, vamos a implementar con todas las escuelas, secundarias y primarias, el plan de educación ambiental. Es decir, para empezar a trabajar también con los chicos de la primaria y secundaria, porque la escuela es una caja de resonancia, todo lo que tiene que ver con la separación en origen, es decir, son proyectos de larga data, no es de hoy para mañana, pero se lo va a empezar. Exactamente, lo estamos arrancando porque sabemos que del mediano y largo plazo se van a empezar a ver las consecuencias favorables para la ciudad.